Este es el momento en el que los restos del padre Alejo Nabor Jiménez Jiménez llegan al panteón de Valle de los Ángeles para ser despedidos por sus seres queridos en este último adiós donde desquizarán sus restos aquí en este campo santo cabe recordar que fue víctima de la delincuencia organizada en el estado de Veracruz en Poza Rica donde él junto con otro de sus compañeros habría perdido la vida